Para los amantes y conocedores del universo de Shrek, que pensábamos que probablemente ya no iba a salir nada más, pues bueno amigos nos traen una secuela del gato con botas. Por fin tenemos una nueva aventura de yo creo que uno de mis personajes favoritos de toda la saga de Shrek, tenemos el siguiente 23 de septiembre de este año, con la voz por supuesto que de Antonio Banderas, una nueva aventura de este queridísimo gato donde volveremos a ver sus batallas, sus caras preciosas y adorables, su acento español marcadísimo y bueno yo estoy muy emocionado. Yo detecté algo visual, hay un cambio en la animación del estilo, anteriormente el gato con botas la primera parte era totalmente animada tal cual como Shrek se hizo, estoy viendo retoques de ilustración muy parecido a lo que fue Spider-Verse, esa versión animada que vimos de Spider-Man, se ve que va a estar divertida como es el toque del gato con botas, ahí vamos a tener viva viva esa franquicia de Shrek todavía. Que todos la llevamos en nuestro corazón y esta es una historia muy interesante porque resulta ser que bueno los gatos como saben tienen nueve vidas, esta es la última vida, pues la pregunta es que harías, como vivirías tu última vida y seguramente va a ser algo muy divertido, muy emotivo también porque probablemente quizás esta es la última película que hablamos del gato con botas, a menos que tenga más vidas pero no creo, esta va a salir en cines no se preocupen y a disfrutarla muchísimo. ¡Gracias!